¡Ey! 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 ¡Qué doble! ¡Qué doble! Aquí vamos entrando lo que es al invernadero aquí donde está el pepino para corte Va a salir en la televisión seguro que sí ¿De Genaro Estrada? Oye, no hay nadie de aquí cerquita, ¿no? No, los que cortamos de 7 a 3 trabajan entonces, de 7 andan cortando ¡Sí! ¡Órale, órale! Y aquí muchachas, ¿cómo les pagan aquí por casa? Hola, hola, hola gente, buenas tardes a todos Muy buenas tardes aquí andamos en el invernadero Ortiluc de aquí de está aquí al lado del ejido Vicente Guerrero venimos a hacer una grabación que viene siendo el corte de pepino ahorita nos vamos a transportar en un tractor para para ir a ver el corte todo el trabajo que andan haciendo como seleccionan el pepino lo que viene siendo la resaga el de importación que se los llevan a a otros lugares, ¿no? vamos a a subir ese contenido pues espero y sea de de su gusto, mi gente ahí le mando este video saludos y bendiciones para toda la gente que nos sigue y pues ánimo ahí andamos conmigo, Armando Aventuras ahí estamos, raza ánimo aquí como es de raza vamos aquí venimos a este sector para ir al corte es el corte de pepino vamos a ir a ver allá el invernadero donde lo cortan vamos a ir a grabar allá la gente que lo anda cortando, raza ánimo pueden ver aquí vamos en la batanga está bien loco este viejo no quiero la aquí vamos con el compagüero mire es famoso el restaurito el restaurito este está cabrón este pedo aquí anda la gente y la llevan ahí van otra caja otra otra carreta llena de de pepino llena la gente cortando vamos a llegar es el punto lleno de borracha 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 aquí vamos entrando lo que es al invernadero aquí donde está el pepino para corte mire aquí está todo todo forrado con carpa para aquí lo previenen de la de lo que viene siendo la plaga todo eso de los climas la primera vez que me toca meterme a un invernadero con techo mire aquí anda la gente adiós ahí está una gente aquí está toda la raza que se encarga de y hacer el gorro buenas 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 razas hola hola raza aquí anda la gente aquí anda la gente aquí anda la gente y acá está esperando gracias 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 está toda la gente trabajadora de nuestro méxico una gente trabajosa dice mira que chulada de raza seguro que sí vamos ahí en la orden armando aventura mira mira que chulada aquí vamos a empezar a grabarles ya tienen las juguetas llenas aquí si sale sale aquí es donde la gente va depositando los pepinos manden salud gente manden salud para donde para donde perlita de casillas Sinaloa Leiva Sinaloa México mandenle salud salud raza señora que chula de gente trabajadora que bonito usándonos para Llano Grande Sinaloa Leiva Llano Grande Sinaloa Leiva a donde para Tepantita 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 salud a toda la gente de Okoroni claro que sí mira que sí así es gente vemos que están depositando los pepinos en sus cajas para llevarse al empaque pues ya estaban esperando el tractor aquí mira que chula de gente es nuestro México lindo y querido salió de 500 salió de 500 entonces ya va a salir en la televisión seguro que sí ¿cómo se llama su canal? Armando Ventura Armando Ventura ahí estamos para que lo vamos a buscar para que vea hoy vamos a subir el video para que salga mañana si os quiere ya salieron en serio oye entonces ya no van a cortar entonces ya le mandamos a vaciar allá ¿vas a ir a vaciar allá? ok ¿a qué horas trabajan aquí? de 7 a 3 ¿a poco ya son las 3? no sé ah salieron antes está bien quería ver dónde cortaban yo el pepino hombre hey ah sí ah pues mande saludes mande saludes saludo para dónde mande hey allá en el canal búsquenlo por YouTube este estamos a venir a trabajar y quedando de huevones arrasa que vengan a trabajar y quedan de vacaciones ¿cómo es muchachas? de Genaro Estrada oye no hay nadie de aquí cerquita no no los que cortamos todos tenemos aquí de 7 a 3 trabajan entonces de 7 andan cortando sí órale órale está bien y aquí muchachas ¿cómo les pagan aquí por caja o por día? por cubeta a 100 pesos la cubeta ah sí de veras y que si sale pues sí la gente hace más de 100 cubetas ¿cuánto hizo usted? yo 80 80 a 7 cuánto es? 500 está bien pero siempre es una friega ¿de dónde dice que son ustedes? Genaro de Genaro Estrada Genaro Estrada saludos a Genaro Estrada a toda la gente en especial también usted de allá también sí ah pues saludos para Genaro Estrada la gente bonita de Genaro Estrada mira es chulada muchachas guapas pura gente trabajadora y es que no no conozco yo en el día ustedes no digo destapadas nada bueno muchachas muchas gracias bendiciones para ustedes gracias igual igual ahí espero que nos vean ahí por el canal de Armando Aventuras en YouTube ah muy bien está bueno ándale Armando Aventuras hey chavalos pero ya se acabó el lo que es el corte de pepino gente vamos a pasar aquí a conocer lo que vienen siendo las las matas de pepino vamos a grabar eso un poco donde la gente pues aquí viene y cortó todo este todo el pepino aquí miren por ejemplo miren aquí está este es el pepino que andan cortando este vamos a cortar unos poquitos para para hacer una ensaladita si aquí vamos a pasar por esta área aquí ya la gente pues ya como digo ya salió del trabajo este y pues les voy a grabar aquí a las matas aquí miren y este es el pepino que pues que cortan aquí la gente este y aquí como les digo a esta gente pues se les paga por cubeta aquí como como dicen ellos todo el pepino bonito como ya ya no hay casi miren vamos a llevarnos para para hacer un cevichito un ceviche miren gente vamos a vamos a pasar para acá para afuera ya ya vamos vámonos ya quedó esto miren aquí el hombre hey va a empagar ah lo va a empagar si ahí lo vamos a subir a una jaula donde me subo aquí aquí pueden estar que se cortó chavalos aquí miren todo este pepino que ves aquí van a llevar a una banda para seleccionar el pepino bueno ya no vamos así que voy voy paseándole sin pagar boletos mira la locura pues hacemos más bien esto porque nos gusta gente nos gusta este subir videos de nuestra tierra de nuestra gente porque me encanta a mí todo esto y pues aquí venimos miren estoy viendo más y queriendo subir contenido de lo que hacemos aquí en nuestra bella tierra de Pernalooa hay de muy mucho botamos el tractor y como les digo pues haciendo lo que nos gusta sintiéndose a comer el tractorcito para subir el pepino a esta banda que está aquí miren por medio de esta banda lo van a subir lo van a trepar como decía caminada aquí está la banda esta es la banda del recodo es la que van instalar arriba el trail de este para subir el pepino tenemos al chofer miren el tractor el primo primo rojo que onda primo como anda está jodida está jodida la banda ya llenamos uno temprano y el que llevaste para allá para el invernadero porque no llegaba a la tabla llega por él ahorita llega para que no pierda tiempo también la gente oye pero llegue tarde chingado entran a las 7 salen a comer a qué hora a las 11 a las 11 y entran otra vez a las 12 bueno estos muchachos que andan por contrato agarran media hora nada más media hora y los que andan por día agarran agarran este es el trailer que va a transportar el pepino en raza le están poniendo un tipo de ¿qué viene diciendo este material? este como lo hacían con presión de agua para que no se para que no se golpee porque también porque cuando lo hacían le echan agua es para que resbalen entonces al bajar como tobogán pues oh sí qué chingones ¿qué onda compa? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿no vamos a trabajar tiempo extra entonces? ¿cómo no se lo que digan ahí los colegas? aquí no hay tiempo extra ¿no hay tiempo extra? o no no pagan es el problema pues sí hay que hablar hay que hablar con el patrón hay que hablar porque el patrón primero para que se arregle este problema mira 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 lo yo le está chulada ¿cómo se agüita? aquí no hay hambre bueno aquí no hay nada de eso gracias a Dios este vino es otra clase que es el picle este es el picle este es muy bueno este pepino este ya trae la integrada el limón sí eso es chulada anda muy caro el pepino tiene buen precio ahorita más este las 30 bolas 25 30 pesos el kilo bueno pues que nada está barato ahorita este mejor para el palo para su visión sí pero no se usa este es del otro más larguito pero es más es muy bueno este pepino tiene muy buen sabor mire que sí está bueno el compagüero mira chula chula todo 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 nada está saboreando el güero aquí 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 va justo chula ¡Suscríbete al canal! 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 Lo van a terminar de cargar para allá, para el lado del madero, creo va para Guadalajara, este término, el estado de Jalisco. También el compagüero con el otro sector para subir a aquella mercancía que está allá. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Dide? ¿Vean a ver? ¿Él lo quería vaciar ahorita y lo mandaron? ¿Sí? ¿Sí? ¿Eh? Bien llorones, ¿está bien esto? Aquí mire, ya nos vamos, este, aquí como lo están viendo, pues ya nos vamos, ya se cargó el trailer. Y pues nos vamos ahí al empaque, al verdadero. Vámonos, ¿por qué anda este viejo loco? Anda este viejo loco aquí arriba de esta batanga, mire. Ahí por raza, vamos para adelante. Vamos a conocer el empaque por dentro, a ver cómo está. Ánimo, rato. Aquí va la gente, 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 la gente. En los camiones estos, pues van dejándolos a salir cerca de sus cartas. Aquí hay una muchacha, una nueva. Acaban de bajar Del camión Allí vamos en la batalla Vamos en el camión ¿Qué onda? ¿Quién te pegó, Lulu? Vámonos, gente Bueno, bueno, mi gente Pues espero y les gusta el contenido Les gusta el contenido de este video Y pues los invito a suscribirse a mi canal Con Armando Aventuras Y pues muchas gracias a los que nos permitieron La familia Castro, Emilio, César Por permitirnos venir a tomar estas grabaciones aquí Que Dios los siga bendiciendo Y mucho éxito Para que Sigan progresando y dando más trabajo A la gente aquí en este bello estado de Sinaloa En el bello rancho de Pitayar y Vicente Guerrero Salud a toda la gente que nos ve De Vicente Guerrero De Pitayar Rojo Gómez Un saludazo Y de todo Sinaloa Ánimo, gente Los invito a suscribirse a mi canal Con Armando Aventuras Ahí estamos Saludos y bendiciones para todos Ánimo Saludos y bendiciones para todos Gracias a todos Gracias a todos